Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo con un video bastante diferente a lo que hago, común y corriente, pero que igual es importante que ustedes sepan y se enteren de mí. La verdad que para mí es importante que ustedes se enteren de lo que yo pienso y lo que yo creo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Ahora, claramente todos tienen una opinión diferente al respecto de los temas que yo voy tocando en mi canal. Sobre todo las críticas ante otros youtubers que aparentan ser algo que no son. Y creo que la gente muchas veces como que defiende a capa y espada el hecho de que su youtuber favorito no puede ser tocado y su youtuber favorito no puede mentir y su youtuber favorito es intocable y su youtuber favorito... Siempre hay una fucking excusa ante cualquier situación ante el youtuber favorito. Y siento que la gente realmente no abre los ojos con respecto a lo que está pasando hoy en día. Hay demasiado clickbait, hay demasiada información mentira dentro del ambiente de Pokémon GO. Hay demasiado clickbait, hay demasiado contenido repetido. O sea, tenemos tres personas o cuatro personas que generan la misma información constantemente. O sea, Keivron, Draco, Azuka... No sé. Puedo seguir nombrando gente que constantemente suben la misma información. O sea, lo único que hacen es ver una noticia, publicar la noticia. Y lo otro que hacen es ir a raids o a tapar pokémones y te muestran esas cuentas chetadas a nivel dios. Y que la gente suele creer, la gente suele creer que todo esto es real. Y yo claramente lo voy a exponer en mi canal porque siento que no es real. Siento que es algo que la gente como que piensa que... No sé, piensa que sus ídolos son hulks y que, bueno, no sé, tienen el poder de Saiyajin a nivel dios. Porque no es como tan lógico lo que se ve dentro de estos videos. Yo, la verdad, soy uno de los pocos youtubers que se dedica a criticar a esta gente y a tratar de desvelar la verdad dentro del contenido que ellos tienen. Y más allá de que haya gente que lo defienda o gente que no los defienda, yo voy a seguir subiendo este contenido y voy a seguir haciendo esto porque es lo que me agrada y porque siento que nadie lo hace. Siento que muy poca gente lo hace y siento que yo tengo que poner la cara por gente que tal vez quiere saber la verdad y no se la dicen porque nadie quiere hacerlo. Nadie quiere ser el malo de la película. En este caso yo siempre voy a ser el malo de la película porque yo soy honesto y siempre digo lo que pienso. Entonces no me importa un carajo lo que puedan pensar o lo que puedan decir al respecto si es que me creen o no me creen bajo mi pensamiento o bajo mi contenido. Y quería dejarles claro que yo no voy a dejar de hacer este contenido, que voy a seguir rebundando en esto, voy a seguir tratando de exponer a esta gente y que las cosas queden claras y que las cosas queden sólidamente bien explicadas porque no podemos aguantar de que constantemente nos estén mintiendo. Ya en el día a día nos miente mucha gente en las noticias y en un montón de contenido global y seguir permitiendo la mentira y seguir permitiendo que esta gente te siga metiendo el dedo en el hoyo creo que no es justo. Entonces mi fundamento final ante todo este tema es voy a seguir rompiendo culos, voy a seguir buscando información que para mí no sea coherente, voy a seguir dando mi opinión. Probablemente a mucha gente no le guste, probablemente a mucha gente sí le guste, pero no voy a dejar de hacer lo que me gusta porque alguien me dice que no le gusta o porque alguien viene a llorar al canal y a defenderlo o porque me dicen que soy envidioso. Nada de eso va a ser que yo deje de hacer mi contenido y deje de hacer lo que me gusta porque es lo que hago. Y nada, más que todo quería aclararles eso hijos, creo que alguien tiene que ser el vengador fantástico y alguien tiene que poner la cara también porque no todo el mundo lo hace y muy pocos son los que comentan estos temas a raja como que se dice acá con cara culo, o sea, decir las cosas como son. Y no lo voy a dejar de hacer hijos, la verdad, no lo voy a dejar de hacer. Estos días no me he sentido tan bien, pero eso no me va a votar de lo que tengo que hacer o lo que tengo que hacer en el canal o no. Así que nada hijos, espero que entiendan de que este canal va a criticar y va a seguir criticando y va a seguir subiendo contenido respecto de esta gente que habla hueá y media e imbeciliares. Y vamos a seguir colaborando y vamos a seguir desmadrando gente todo el rato porque no se merecen la gente que los ve. La verdad, no se lo merecen porque ante pura mentira es bastante lógico aguantar esto. Así que eso, así que más que todo este video es un video explicativo sobre eso. Ya saben, los quiero mucho, los veo en un próximo video y estamos ahí hablando constantemente en el canal. Cuídense. Gracias. Gracias.